Obligatorio usar auriculares Sacar tus entrañas Con chuches y caramelos No me engañas Habrás matado niños Pero conmigo no puedes Eres un afeminado Cojones no tienes Debe venir a mi Y decirme algo a la cara Maldito tonpo La batalla saldrá clara En Freddy Fazbear Allí mismo te descuadizo Vas a ver la luz Como mi familia lo hizo En cuanto me viste Te metiste en ese traje Y te aplastó la carga De todo el voltaje Incluso Sender me ha enfrentado Y no me ha podido Es normal Ya que no me di por vencido En las rimas Yo lo clavo Como mi cuchillo Si no quieres morir Corre, corre que te pillo Llegado el hombre morado Ya me has cabreado En la lista de niños asesinados Estás apuntado No quieres dormir Para que no te vea Freddy Y si estás despierto Eres demasiado débil Aprende a rapear Y después me pegas un toque Aunque me vas a seguir Sin llegar A la punta de un flipose El Enderman te puede Pero tú no me lo amita Si no quieres que lo llames Será mejor que suplique Has sufrido bullying Te pegaban en el cole Con esa cara de tonto Es normal que yo lo sepa Me das mucha pena ¿De verdad quieres que llore? Pues pareces una chica Con esa larga melena Voy a manchar mi uniforme Con la sangre que son tickets Eres más torpe Que subnormales Michael Myers ¿Has perdido el juego? ¿Te apetece un poco already? Voy a matarte de nuevo Y meterte en Golden Freddy Sé que tienes miedo Pero ya no hay marcha atrás Voy a coger mi navaja Y te voy a dar por detrás Si no tienes ganas de luchar ¿Pa' qué coño empieza? Ahora sentirás mi puta Y verdadera furia intensa El hombre morado Nunca pierde en el combate ¡Ja que mate! No puede haber un empate Este Halloween es mío Y no te dejaré ganar Atentamente Michael Myers Y el The Killer Se lo va a cargar El hombre morado Cabriado Vaya pena Eres un gatito Dentro de un cajón de arena Yo no tengo miedo Demasiado de tu boca Infórmate un poquito Y cierra un ratito la boca Eres feo y amistoso Nada hermoso como el tío Dibujo una sonrisa en tus labios Eres retrasado aparte de morado No me importa Lo único que sé es que pasa Que te has desfajado Me estás contando Jeff The Killer por favor Dices que eres muy hermoso Por maquillarte un montón Maldito niño Mi madre aprende un poquito en la escuela Es verdad que te expulsaron Porque líaste una buena Tu pobre hermano en la cárcel ¿Cómo lo recompensaste? Pues tú fuiste un puto loco Y por la noche lo mataste El lío fui muy tonto Yo me hubiera defendido Y de good sleep Yo te hubiera Estás sonado en el olvido Te quedas sin palabras Estás puto niñato de mierda Vas a hacer el truco o trato Y no te abre ni la puerta ¿Quieres una máscara? Solo falta la goma Mis ataques con el micro Te van a dejar en coma Yo sí que tengo suaje Y soy verdadero asesino Ni eres inmortal A ti te mata cualquiera Mentira Hoy yo mato todo Porque no tengo piedad Esta noche terrorífica Será tu final Bueno Vosotros decidís Quien es el ganador De esta batalla Escríbelo en los comentarios Que no se te olvide Y feliz Halloween ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.